Madre fue declarada clínicamente muerta pero su esposo hace algo impactante Un milagro, mujer revive después de morir dando a luz Todo parecía normal en el embarazo de Melanie Ella y su esposo Dot partieron rumbo al hospital esperando la llegada de su segunda hija Cuando dentro de la sala de partos todo empezó a salir mal Sus signos vitales empezaron a decaer hasta que se desmayó por un paro cardíaco El hospital declaró a Melanie clínicamente muerta Con el bebé aún dentro de su cuerpo Entonces comenzó una carrera para salvar al bebé con una cesárea de emergencia Doboró para que su esposa y su hija de alguna manera se salvaran Nunca se sintió tan desesperado y asustado en su vida En su oración a Dios imploró algo como Señor yo sé que esto es más de lo que puedo soportar Lo que significa que tú tienes un plan y un propósito para todo Yo confío en ti mi Dios, pero por favor, si es tu voluntad Déjame abrazar a mi esposa de nuevo Expresó con lágrimas en su rostro Un milagro, Dios escuchó las oraciones Afortunadamente un equipo de médicos fue capaz de salvar al bebé Mientras que otro equipo trató de reanimar a Melanie Cuando las enfermeras le preguntaron a Dot cuál era el nombre de su nueva hija Respondió Gabriela, la heroína de Dios Ya habían pasado más de 10 minutos y nada podían reanimar a Melanie Cuando de repente un médico notó un pulso débil Ella se estaba aferrando a la vida Su esposo Dog se dirigió a la cama de Melanie Donde ella se mantenía viva por las máquinas que le rodeaban La tomó de la mano y le dijo Yo siempre te amaré y nuestros hijos Brady y Gabriela son maravillosos Te amo Si tienes una chispa en ti para seguir luchando Continúa, lucha 24 horas después de la cirugía Melanie se recuperó y pudo tener a su bebé en sus brazos Todo el hospital quedó conmocionado por este hecho A lo que se atribuye un milagro de Dios Melanie fue dada de alta del hospital 6 días después Y en las siguientes semanas tuvo una recuperación completa Agradezco a Dios por permitirme que Doug, Brad y Gabriela Y yo seamos una familia nuevamente Y por darme otra oportunidad para hablar de su gracia Aunque no recuerdo este evento increíble en mi vida Estoy agradecida de estar viva y abrazar a mi esposo e hijos Todos los días Escribió Melanie en su libro Años Después Bendiciones que papá Dios los bendiga Gracias por llegar al final de este video Si te gustó te invito a que comentes tu bandera Para saber de donde nos ven Y si te gustó este video te invito a que te suscribes Actives la campanita de las notificaciones Para que Youtube te notifique cada vez que suba un nuevo video Y te invito a dejar tu hermoso like A dejar un comentario Y a que compartas este video en tus redes sociales de preferencia Sabias que el canal que te enseña Te informa y te entretiene Suscríbete y comenta Y activa la campanita de las notificaciones Para que Youtube te notifique cada vez que suba un nuevo video